...como bien se lo dije, es una puta historia de verdad. Mi chica hace algunos años curraba en una tienda de ropa. Me imagino que alguno se lo sabe. ¿Quién se lo sabe? Pues me suda el nabo, os lo voy a contar, ¿vale? Hola, cariño, ¿qué pasa? ¿Voy para allá a buscarte? Johnny, tío, córtate, me están atrapando ahora. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me lo como? No pasa nada, es un buen tipo. Ok, esto es un atraco, nena. Con dos disparos cerca y vos, y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puedo fallar, pero yo quiero que me morgué. El jugo a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez me equivoqué. Voy a por él, que no aguanto más con el bandero y la recortar. Chupar el cuero con gafas de ram. Hay mucha masca alrededor del hierro frío, quema mi piel. Dejando el ruido. Las sirenas son los manos que ya están aquí. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si es el casado en la retina. Por favor, no dudes mal. ¡José! 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 ¡Faixo! 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 Esto es una draconena, ya no ocurrirá jamás Si esta sale me detiro, por favor no dudes más Esto es una draconena, ya no ocurrirá jamás Si esta sale me detiro, por favor no dudes más Esto es una draconena, ya no ocurrirá jamás Si esta sale me detiro, por favor no dudes más Esto es una draconena, ya no ocurrirá jamás Si esta sale me detiro, venga dámelo ya Gracias Magna, gracias Ludmig ¡Gracias!